las habilidades y herramientas para la toma de decisiones la creatividad y generación de ideas en la toma de decisiones que bueno el que puede estar en esta masterclass el objetivo será conocer estos aspectos de la creatividad y generación de ideas pero también nuestra meta será describirlos para que al final podamos generar la competencia de identificarlos en el contexto de la toma de decisiones la creatividad y la generación de ideas desempeñan un papel crucial al buscar alternativas y opciones que van más allá de las habituales es decir colegas ayuda a evitar la mentalidad limitada y a abrirse a nuevas posibilidades los aspectos claves de la creatividad y la generación de ideas en la toma de decisiones incluyen el pensamiento es decir la creatividad se basa en el pensamiento divergente que es la capacidad de generar una amplia variedad de ideas y soluciones en lugar de seguir una única línea de pensamiento se exploran diferentes caminos y se consideran múltiples opciones el segundo aspecto clave es la asociación de ideas es decir la generación de ideas en la toma de decisiones puede beneficiarse de la asociación de ideas que implica conectar con conceptos y elementos aparentemente no relacionados para formar nuevas conexiones esto puede involucrar analogías metáforas o una combinación de conceptos provenientes de diferentes campos el tercer aspecto es el pensamiento lateral el pensamiento lateral es un enfoque que busca soluciones a través de abordajes no convencionales y fuera de lo habitual se trata de explorar diferentes perspectivas y enfoque para encontrar soluciones creativas que bueno el que pueda estar en esta masterclass un honor estar con ustedes colegas un honor and un y y y y y y